Yo no tengo ningún problema, será problema mío como hago para pagarlo, y será problema de él como hace para cobrarme. ¿Y qué pasó Mauricio? ¿Y te cambiaste de tu casita a esta mansión? ¿Cuánto pagas al mes? ¿Cómo la vas a pagar? Un grupo de millonarios te compraron, le saliste barato, para lo que después te van a pedir. Tus patrocinadores millonarios no dan nada gratis. Piensa, reflexiona y vota con sabiduría. Vota por arena.